Ya está aquí la gran venta de carpa en Rogers & Rogers Nissan con descuentos de hasta $4,500 dólares o 0% de interés hasta por 60 meses. El super económico 2015 Nissan Versa a tan solo $10,999 o el Lijon 2014 Nissan Sentra en arrendamiento por tan solo $99 dólares al mes. Los mejores descuentos los encontrará solo en la gran venta de carpa en Rogers & Rogers Nissan, su concesionario número uno del Valle Imperial. ¡Gracias!